Hola gente, bienvenidos a Niglas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Madre mía, otros partidos que se vienen esta noche, como mola la Champions, ya en los cuartos ya quedan los mejores y son todos partidazos Y en este turno, hoy en día, ayer Real Madrid City 3-3 recordemos y hoy Parque de los Príncipes, PSG, Fútbol Club Barcelona Madre el amor hermoso eh, novedades eh, sale Frenkie de Jong, ha vuelto ahí, y Kubarski por supuesto se ha ganado un puesto en la defensa junto a Araujo Y en el PSG sale Asensito, vamos Marquito y vamos Kilian, meternos un par de goles cada uno y sentenciar la eliminatoria El Barça se juega la temporada en este partido, bueno, en este partido y en el siguiente, en esta eliminatoria, la liga está súper complicada Y solo le queda por tener un poco de ilusión en la Champions, que lo tiene complicado, pero oye, el PSG no es el City, ya recordémoslo También es cierto, el Barça no está igual que Real Madrid, pero el PSG es más asequible y el Barça va con toda la ilusión del mundo a este partido y a esta eliminatoria Y a los citados Araujo y Kubarski, señores, juega Serio, Roberto y Gundo, gana en medio del campo junto a Frenkie, como he dicho Y arriba Lewandowski, Rafinha y el Chabalin, la promesa del Barça, la Minyamal Y bueno, pues esperamos, como siempre digo, muchos goles todos a favor del PSG, que el Barça pierda y veamos un gran espectáculo y los divirtamos Y si queréis verlos conmigo, os quedáis en Nela, echamos una risa, dependemos un poco de fútbol porque siempre viene ¡Pavo! ¡Pero no la dejes pasar! ¡Madre mía, qué error de defensa! ¡Bien salido! ¡Meno mal, pero lo estás viendo venir! ¡Se colgó por la banda y la dejas pasar, tronco! ¡Madre mía, qué puto error! ¡Qué puto error, tío! Pero nunca dejes pasar el balón ahí, macho O sea, dejas pasar el balón saltando en el medio del campo justo ¡Míralo! ¡En el medio del campo y la dejas pasar! ¡Todo! ¡Meno mal que ha estado rapidísimo el portero, súper atento, eh! ¡Joder! ¡Pero dónde va Donnarumma! ¡Bú! ¡Meno mal! ¡Con lo grande que es! ¿A dónde iba, tío? ¡Importe, tronco! ¡Sal con todo! ¡Madre mía, qué susto me ha dado, macho! Me ha entrado un no sé qué por aquí en el estómago, tío, digo, gol ¡Pero dónde va, portero! ¡Portero! O sea, mide cuatro metros, tronco ¡Y no llegas ahí! ¡Joder! ¡Qué susto más grande nos anda, oye! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Gol! ¡No! ¡Tronco, Donnarumma! ¡Otra vez Donnarumma, tío! ¡Está todo el puto partido igual, tronco! ¿Quién sabe? Pero... ¡Trafille no sabía lesionar al Tobiasi! ¡Pensaba que ya no estaban ahí jugando, hombre! ¡Tío! O sea, Donnarumma, tres, tres... ¡Lleva! ¡Cagadas! Pero si es que se veía, además, digo... El centro era muy bueno, muy tocado ¡Pero Donnarumma, tronco! ¡Está como el ojete! ¡Está como el ojete! ¿Qué le pasa? ¿Está nervioso? ¡Si no, joven! ¡Si tienes experiencia ya! ¡Donnarumma! ¡Es que no me toques los cojones, tío! ¡No estáis haciendo nada! ¡Nada! ¡A ver! ¡Es un buen balón! ¡Pero Donnarumma, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si sales ahí, tienes que meter una ostión fuerte para lanzarla a tomar por culo de ahí, tío! ¡No la puedes dejar muerta, tío! ¡O sea! ¡Error! ¡Error! ¡De Donnarumma! ¡Y luego define bien con la derecha y tal! ¡Pero es que está casi a puerta vacía! ¡Solo tiene que ponerla por arriba! ¡Buena jugada! De Lewandowski ¡Seriamente! ¡Buen valor, he dicho, del chaval! ¡Gran centro de exterior! ¡Pero Donnarumma está muy blando hoy! ¡No sé qué le pasa si está nervioso! ¡Si está tonto! ¡Pero es que lleva tres! ¡Tres! ¡Así, tío! ¡Y se adelanta el Barça! ¡Tío! ¡No están haciendo nada! ¡El PSG! ¡Y este equipo quiere ganar las Champions! ¡No está haciendo nada! ¡Madre mía, tío! ¡Pues nada, fenomenal! ¡Está todo contento el Xavi, claro! ¡Está todo contento! ¡No, tronco! ¡Nos adelantamos! ¡Estamos siendo superiores! ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¡Están siendo superiores! ¡No están haciendo nada ellos, tío! ¡Nada! ¡Cero patatero, tío! ¡No entiendo nada! ¡Y la eliminatoria se está poniendo jodida! ¡Donnarumma, tío! ¡Vete a tu puta casa, tronco! ¡Me tienes harto! ¡Harto, macho! ¡Me está poniendo! ¡Nos del 38-0 5-0 6 Paris Saint-Germain 0 Barça 1 ¡Pégala, hombre! ¡Pégala! ¡Que tire alguien! ¡Pega! ¡Gol! ¡Qué bolazo! ¡Acaba de meter! ¡Qué bus! ¡Qué bus! ¡Qué bus! ¡Qué bus! ¡De Dembélé, chaval! ¡Qué bestia! ¡Con la izquierda, digo! ¿Quién la ha pegado así? ¡Qué le da igual! ¡Recorta con la derecha! ¡Que deja al tío sentado! ¡Se ha sacado una bus! ¡Ni le ha visto el rubio Ter Stegen! ¡Madre mía, qué bus! ¡Qué boloso! ¡A tres minutos! ¡Acaba de empezar el segundo tiempo psicológico, eh! ¡Esto va a dar alas al PSG! ¡Y al Barça le tienen que entablarle un poco las canillas, eh! ¡Vaya medida de Dembélé! ¡Con el partido de mierda que está haciendo, tío! ¡Pero sé que lo que tiene es muy hábil! ¡Y qué pelotazo se ha sacado de la manga! ¡Vamos a verlo aquí! ¡Porque aquí! ¡Le dobla a Kilian! ¡Le mete un pase larguísimo! ¡Pero cómo es tan rápido llega! ¡Hay un rebote! ¡Y recorta con la derecha y con la izquierda! ¡Qué pedazo de obús! ¡Imparable! ¡Es que ni la ve! ¡Ni la ve el portero, tío! ¡Del pelotazo que mete! ¡Madre mía, qué bolazo acabo de meter! Bueno, pues, señores ¡Empate a uno! ¡Y el partido puede cambiar con esto, eh! Porque, como digo Esto le puede hacer pensar mucho al FC Barcelona Le puede hacer pensar mucho al Barça Y el PSG que le dé alas Porque está fatal ¡Qué golazo acaba de meter! Muy bien, Dembélé ¡Venga! Pues nada, minuto 49-02 PSG 1, Barça 1 ¡Pega! ¡Qué bonito! ¡Gol! 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 ¡Va a temblan las canillas al Barça! ¡Uno que sabe! ¡Uno que sabe aquí de fútbol! Digo, le puede temblar las canillas al Barça Y la ha temblado Y el PSG La da balas ¡Qué bonita jugada! ¡Qué bonita! Y qué bien definido, eh De punterita cruzada, tío Tiro sorpresivo ¡Y golazo! ¡Y golazo! ¡Madre mía! Que principio del segundo Tipo más espectacular Vitinha A ver Dobla Se la toca aquí a banda Aquí Muy bien Rompe al espacio Rompe al espacio No le sigue No le sigue bien Sergio Roberto Porque no le puede seguir Y llega tarde Kubarsí Al cruce Y meto Kubarsí no Sí, sí Kubarsí era Ah, no, pues no ha sido De punterita Ha sido de interior De calidad Cruzadita Pero tiro rápido Y sorpresivo No puede hacer nada Ter Stegen Pues nada, fenomenal señores ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Vaya remontada, chaval! ¡En 2 o 3 minutos! ¡Epectaculares del PSG! Minuto 51, 12 PSG 2 Barça 1 ¡Tremendo! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Al larguero final! Tocó Ter Stegen Y al larguero Si toca atrás El típico pase atrás De la muerte ahí A la frontal del área Entraba ahí Vitinha, tío Sí, sí Toca al larguero Toca Ter Stegen Y toca al larguero ¡Madre mía! ¡Puede matar aquí! La eliminatoria El PSG, señores El Barça está Que no la ve venir Con los brazos caídos Y tiene que matar aquí Tiene que matar aquí ¡Hostia! ¡Qué balón! Gol ¡Qué golazo acaba de meter! ¡Qué golazo acaba de meter! Rafinha otra vez ¿Qué pase le acaba de meter? O sea Sale al campo Pedri, tío Sale al campo Pedri, tío Y le mete Un pase, tío Espectacular Y luego Un remate súper complicado Esos tíos son súper complicados Y remata tranquilamente cruzada No pasa nada ahí No pasa nada portero ahí El pase es espectacular de Pedri Es que Pedri tiene De verdad os lo digo Pedri tiene Más calidad En un dedo de un pie Que Vamos El resto De todos Los jugadores Que hay en el campo Fíjate ¡Pum! Medido Que bien remata, tío Que calidad también El remate es espectacular Que mete Rafinha, eh ¡Wow! Que bien remata A ver Medio de espuela, tío, eh Fíjate, tío ¡Pum! Es un golazo Que bien remata Que pase Y que bien remata, tío Pero, tío Teníamos ahí El 3-1 Claramente, tío Estaba Acongojado El Barça atrás Y te sale de pez Pero otra vez Es que lo de siempre ¿Para qué sale? ¿Para qué sale? No está lesionado ¡Quédate en casa, tío! Un día más Tranquilamente Descansando Pues no Tienes que salir Joder, macho Cuatro goles ya Pues nada Esto es lo que hay, señores Acaba de empatar el Barça Cuando pierdo lo estaba pasando Después de la súper Remontada del PSG Minuto 62-56 PSG 2 Barça 2 Bien Bien robado Bien robado ¡Oh, oh, oh! Gol ¡Oh, tío! Iba a cantar el goñatro Que tiró Tío, paró Paró Usa Usman Del Belén, tío Qué bien robó Se la puso justo Y cruzó muy bien Muy bien, tío Joder, tío Qué putada, tronco Gol ¡Tío! ¡Ahora no sale Donaruma, tío! ¿Cómo te pudo rematar En la lana pequeña, tío? Otro que acaba de salir ¿Para qué sales, tronco? Quédate en el banquillo De una puta vez, tío ¿Para qué sales, tronco? Quédate en el banquillo O sea, Donaruma Ya ha cogido miedo En el primer tiempo Con la cantada que ha hecho Ya ¿Cómo le pudo rematar Donde ha rematado? Se ha quedado De bajo los palos Su pibe que mide 3 metros 3 metros Mide, tío ¿Cómo no puede salir Con el puño? ¡Ahí! ¡Tronco! ¡Madre mía! ¡Qué errores! ¡Qué errores! A ver Mira Míralo Pero ¿Cómo no sale ahí? O sea A un metro de él Madre mía Y no tenía A nadie molestándole ahora Ya no estaba Kubarsín molestándole O sea ¿Cómo no sale con todo ahí? Ni ha saltado El defensa ni ha saltado con él Pero es error del portero O sea Es un balón De portero De 3 metros Además, tío ¿Para qué sales, tronco? ¿Para qué sales, hombre? Vaya tel Vaya careto Que se le está quedando Un ser Vaya partido Vaya partido Que está moviendo De goles Toma Daka Toma Remontadas Espectaculares Tremendos Pero tío No me jodas Qué puto error, tronco Madre mía Estaba más cerca El 3-1 El 3-1 Estaba más cerca Y vamos 2-3 Y vamos 2-3 2-3 Tremendo Tremendo Pues nada Esto es lo que hay, señores Y esto es lo que nos toca PSG 2 Barça 3 Bueno, pues se acaba de pitar el partido Ganó el Barça 2-3 Al PSG Madre mía Buen partido al final Muy emocionante Y todo para la vuelta Como era de esperar Obviamente Ligera Ventaja para el Barça Y nada A ver qué pasa En la vuelta Vaya bajonazo Otra vez Esto es una puta mierda Todo Vaya tela Pero bueno Es lo que hay, señores El Barça se lleva la victoria Ante el PSG Kilian No ha hecho absolutamente nada Vaya tela Pero bueno Es lo que hay Veremos en la vuelta Gracias por estar ahí, chicos Gracias por el apoyo Un bajonazo total De un Madridista Viendo al Barça Ganar En París Un beso a todos Gracias por el apoyo, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!